días agradables pero a la vez menos calurosos y se espera que las próximas semanas continúen igual vamos a más del reporte del tiempo con Pamela Escobar Hola que tal le envío un saludo con mucho gusto este día el pronóstico del tiempo para este inicio de semana lunes y martes hay clima cálido y agradable en Reynosa el termómetro marca 32 grados centígrados como temperatura máxima y 21 grados centígrados como mínima cielo con parcial nubosidad y 40 por ciento de posibilidad de lluvia en la ciudad de McAllen y el valle del sur de Texas el clima también es cálido y la temperatura máxima llegará a los 86 grados Fahrenheit y a los 70 grados Fahrenheit como mínima con 40 por ciento de posibilidad de lloviznas mientras que en Río Bravo y Progreso el ambiente es agradable y cálido lunes y martes marcando el termómetro temperaturas máximas de 33 grados centígrados y 23 grados centígrados como mínima parcial nubosidad y 40 por ciento de posibilidad de lluvias para HCN Pamela Escobar gamelaage para HCN fama ים